Hola, aquí estamos en la entrada principal del municipio de San Antonio Huitépec, Xochitl, Oaxaca. Aquí es la entrada principal. A todos los amigos que gusten venir, aquí es la entrada principal. Aquí está el traje típico de este. Aquí es la entrada principal. Bienvenidos a San Antonio Huitépec, Xochitl, Oaxaca. Escasamente dos horas. Aquí tenemos al al gabán. Aquí va a gustar su refaccionaria del rufino.